Arrechera, cagao, cifrina, alegría y despecho Bueno muchachos, el día de hoy vamos a jugar un partido con Rayleigh Así que tenemos que ganar esta vaina, vamos pa'lante, pues no jodas Vamos muchachas, vengan, vengan, vengan Tenemos que ganar a esas coños de madre, vale, vamos, vamos Alegría, yo creo que este partido ya está ganado, ¿oíste? ¡Ay, Dios mío! ¡La macho! ¡Ay, ay, Dios mío! Tenemos que usar protector vocal, muchachos Me pongo la vaina este, ¿no? ¡Quítenle esa vaina! ¡Echa pa' allá, echa pa' allá! Falta de Rayleigh No jodas, nos mandaron pa' la vaca No es su madre, vale, siempre a la misma vaina Eso fue para el protector, ¿oíste? Eso fue para el protector, yo te di Otra vez pasa vaina Mardita sea, nos acaban de joder Voy a ganar esta vaina Kimberly, Yamilé, quiero que estén activas, ¿oyó? Eso a todo Tenemos que ganar este partido Me meto por aquí, me meto por aquí, lanzo a esta verga y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa hija mía, esa hija mía! ¡Muchachas, ganamos, ganamos! ¿Ustedes son Rayleigh, Kimberly y Yamilé? Sí, esas somos nosotras Ah, bueno, queremos invitarla pa'l equipo de la escuela, ¿oyó? Muchachos, muchachos, esta es nuestra oportunidad Ya saben, carajita, vengan en dos días pa' los entrenamientos ¡Ajá, muchachos, chacán! ¡Ajá, Rayleigh! ¡Ay, hija mía, náhuara, quédate pa'l equipo del colegio, ¿vale? Ese es mi carajita, esta es la que me va a sacar de abajo Ay, papá, pero estoy como cagada, no sé, me abajan No, hija, tú vas pa' esa vaina, tenés que ir Sí, Rayleigh, no tengas miedo, hija ¿Y si nos va mal en esa vaina? Bueno, me voy a acostar Voy a dormir Muchachos, ¿qué pasó? ¿qué suena así? Muchachos, ¿escuchan eso? Suena así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Llánzalo! 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 Me llevo esta vaina, la lanzo pa' acá y llevo esa vaina y... ¡Déjale pa' ya! ¿Vieron, muchachos? Así se solucionan las cosas ¡Alegri, alegrito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Na huevo, na' Rayleigh! ¿Qué reguera es esta? ¡No jodas, mamá! Me vas a empezar la dilla desde ahorita ¿No ves que me acabo de levantar? ¿Qué arrechea? Rayleigh, ¿qué son esas malas palabras, chicas? ¿Qué te dañaron? ¡Mamá, pero es que no jodas! ¡Es que no jodas! Pero Rayleigh, Rayleigh, ¿qué te pasa, hija de chica? ¡Es que ustedes no saben hacer nada! ¡No jodas para hacer si te es una lenteja! ¡No anda pa' la mierda! Muchachos, mejor nadie toque la consola, ¿oyó? Mejor nadie toque esa vaina Muchachos, pa' el campamento, Rayleigh, va Va colgando de un hílico a mi corazón, mi corazoncito ¡Vamos a refugio a nuestro porcito! ¡Vamos y nos siguen pues! Bueno, mi amor, y Rayleigh se va dos días de campamento Rolando, no vas a empezar Muchachos, y pa' allá va Alfonso, el chamo que me gusta Epa, algo aquí no me cuadra, algo no me cuadra ¿Qué no te cuadra, Cifrina? Mírale la cara a Yamilé, mírale la cara a Yamilé Eso está raro, ¿eh? ¡Nos está ocultando algo! Miren, muchacha, Rayleigh se dio cuenta ¡Ay, muchacha, estoy asustada! ¡Zapérenle de una! ¡Alfonso le está echando los perros a Yamilé! ¡Zapá! ¡Ay! Bueno, Rayleigh, Alfonso me está escribiendo, pues ¡Esta sí es perra, no boda! Pero tranquila, yo no le voy a parar a hola, oíste ¡No, no, relajado! ¡Activa, hermano! ¡Váyalo! ¡Zapájúa! Ya llegamos, muchacha, ya llegamos ¡Cuidado, pues! ¡Bendición, mamá! Rayleigh, Rayleigh, trajiste las otras pantaletas de repuesto Sí, mamá Ella, soy tapado móvil Bueno, bueno, no soy... Pero Rayleigh, le decís a la profesora si te lo dejas más barato ¡Ay, papá, dejalo a la lilla! ¡Me llamás a la noche! ¡Cuidado con una vaina, hija! ¡Vamos para allá! ¡Vamos allá! ¡A la verga! ¡Ven, carajita, vení para acá! ¡Subí! ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¿Quieres coñazo o qué? ¡A la vaina, Rayleigh! ¡Deja a la verga! Eh, sí, sí, a mí me llamaron para jugar y tal, tú sabes ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? ¡Epa, le soy de ansiedad! ¡Ay! 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 Mucho gusto, yo tengo un juego de todos lados Te sigo por todas las redes, a ti, a tu mamá y a tu papá Te sigo por Telegram, por Youtube, por Gmail, por Unifan Eh, sí, mira, pero estás como muy nerviosa ¡Dale pa' allá, chan, chan, chan! ¡Dale pa' allá, por favor! ¿Pero qué hago? ¿En qué te ayudo? No, pero dame chance, ya me voy, ya, dame ¿Y dónde metiste con esa vaina? ¡Ay, yo sé! ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¡No llego! ¡Ay! ¿Dónde es chanita caradita, pues? Hola, yo soy a la bola ¡Ah! ¡Qué bonito pelo! ¡Ah! ¡Qué lindo pelo! ¡Lo quiero! ¡Qué pelo tan bonito, chan! ¡Ay! ¡Yo quiero un pelo como este! ¡Ay! ¡Ya li pa' allá! No, bueno, o sea, que está bonito, pues, que está bonito ¿Quién es este, mamá? ¡Hueve, pues! ¡Era el penezate, digo! ¡Pero no! Es que, bueno, nadie lo vi harinando Le puse ese nombre porque la tiene medio grande ¡Ay, na, cállense la jeta! ¡Están haciendo mucho ruido! ¡Ay! ¡Ella es pa' jueza, ¿verdad? ¡Ella es pa' jueza! ¿Pero cómo que no hay más emociones? ¿Cómo que no hay emociones? ¡Arricera, cálmate, cálmate! Sí, bueno, sí, está bonito, sí ¡Vení a presentarte a las muchachas! ¿Vení pa' acá? ¿Qué hago? ¿Voy con las muchachas? ¿O voy con las maracuchas? Bueno, vamos con nuestras amigas, ¿verdad? ¡No, pero tú eres loca! ¿Por qué? Bueno, porque esa caraja yo no la conozco, ¡es un espanamigo! ¡Pero las otras son mayores! ¡Ya perdieron el virgo! ¡No, ansiedad! Mira, yo vine con Kimberly y con Yamilet ¡Yo tengo que estar con ellas! ¡Pero es que ellas son las nuevas! ¡Ah, vaina, cállense la jeta! ¡Kimberly y Yamilet son medio de ruedadema! ¡Todavía no han perdido el virgo! Mira, voy a prender la canimita para explicarte cómo es la hueona ¿Qué me puede entender? Trajo la canimita detrás rojo ¡Tienes un poco la que lleva en el carro aquí en la escuela! ¡Vamos a evitar que nos juegan, nos cuñacen, nos chalequen y todo eso nada más porque no nos ha llegado el periodo y somos las nuevas, ¿me entiendes? ¡Alegría! Lo que estás diciendo es verdad Sí, porque esas chamas son muy richísimas, son mejores que nosotras ¡Rayli, mi amor, vení pa' acá! Te voy a presentar a las muchachas, ¿oíste? Ellas son el convito de nosotras Ella es Rayli y ella viene llegando a carajo ¿Es para Rayli? ¿Todo fino o qué? ¡Saluda a la radio, si vas rechado! Sí, vale, todo fino A ver, deja la quieta A ver, Rayli, vamos a estar por aquí, ¿oíste? ¿Para que sepáis? Vea, llegaron las muchachas ¡Las muchachas! ¡Las muchachas! Bueno, muchachas, vamos a ponernos serios ¡Las carajitas! ¡Quédense quietas, no jodas! Me tienen arrecho Ahora me van a dar todos los teléfonos por culpa de las carajitas esas Me van a joder Me van a dar sus teléfonos porque aquí no venimos a perder tiempo ¡Sacate la mierda, vale! ¡Mierda, vale! ¡Mierda, la carajita es mierda! ¡Esa hizo que nos jodieran! ¡Lanchamos, no jodas! ¡Qué ladillas! ¡Estoy hablando para que nosotras! Cuando podamos, jodemos esa carajita ¿Estás clara? De bolas, papi, vos sabéis cómo es Hay que joderla ¿Y ahora a quién le vamos a jalar bolas? Alegría, ¿ahora qué hacemos? Bueno, muchachas, no sé Tenemos que... ¡Yo tengo una mardita idea! Tenemos que ir a pagarle la proteee Eh... Mar... mar... maracucha Mierda, ¿qué pasó? Yo me quería disculpar porque yo sé que yo la cagué Entonces... Ansiedad, ¿tú sabes lo que...? Yo no quiero que me jodas porque yo soy nueva ¡Mami, carmate! ¿Qué verga es? ¿No le parís bola esa vaina? A ver, y vamos para que nos tomemos un refresquito y dejes de saberlo Pero no, dale, sí va Esa, ansiedad es Ay, ansiedad la acomodó Bueno, qué bueno Coño, gracias a Dios Estaba cagado, ¿viste? Bueno, haga su equipo Equipo verde y equipo amarillo Tienen que ser 10 personas por equipo Bueno, dale, Rayleigh, te esperamos Dale Bueno, vamos, pues No, alegría, tenemos que ir con las otras Merga, pero mira a la Rayleigh Se vino para el equipo de las ganadoras No jodas, ¿cómo vamos a dejar nuestras amigas solas? ¡Es verdad, tengo una idea! Vamos a sacarle el culo y olvidarnos de ella para siempre No, 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 no Primero nos echamos con eso tú y yo, oíte, primero Ay, muchachos, mala mía Pero entonces lo tengo que joder Epa, suéltame No, no, suéltame ¡Suelta! Ay, ¿dónde estamos? Muchachos, ¿dónde estamos, pues? Yo los voy a rescatar Ay, eres nuestro personaje favorito Sí Pero ya Rayleigh no juega a Play 2 No jodas No digan que me vieron Ay, ese es el secreto más oscuro de Rayleigh No, Chama, tú sabes que es un bebé Sí, vale, pero hay que escuadrarla de Arriba Es un secreto más oscuro de las muchachas Ay, sí, pero ¿a casa de quién? Pero ¿empezás a la lébola desde ahorita? Yo creo que es para la casa de las maracuchas Dios mío, es que me encanta el pelo de las maracuchas No, es un bebé, cara ¿De qué se están riendo? No sé, no sé, vamos a riendo también como una pajúa Sabe gato ¡Estás viendo, alegría! Todo esto es culpa tuya ¿Mi culpa? ¿Tú crees que este pedo es mi culpa, coño, a tu madre? ¿Tú crees que yo creo que ha pasado esta verga? Que hubiese llegado la ansiedad de mierda esa que no tiene aquí jodido Verga, Cateri, ya te hiciste el mechoncito rojo, ve Sí, sí, yo me lo hice, pero me estaba pensando A ver si podíamos invitar a mis amigas para el equipo Las dos carajitas podrías que llegaron contigo Bueno, era una idea, ok Vamos con Pipi, esta carajita no sirve a por una verga No, bueno, me callo Vámonos a sus posiciones Suerte, Rayleigh Anda pa' la mierda ¡Empezo! ¡Empezo! ¡Cuidado! ¡Maja! 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 ¡Ay! 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 ¡Falta pa' Rayleigh! ¡Para la banca! ¡Hija! ¡Estás bien, estás bien! ¡¿Y AHORA?! ¡Pero estás bien! ¡Ay, coño! ¡La carajita está muerta! ¡La gorda se va a morir! ¡Yo no quiero ir presa porque te enséganme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tengo! ¡Ay! ¡Así de acá! ¡No te lo jodas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Paciente! ¡Ay! 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 ¡Quítate! ¡Ah! ¡Anciedad! ¡Quítate esta vaina! ¡Anciedad por favor! ¡Ya! ¡Deja Rayleigh! ¡No joda! ¡Ay! ¡Suelta! ¡Ay! ¡Vete pa' la mierda! ¡Ay! 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 ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ay! Riley, ¿qué te pasa? Riley, ¿qué pasó, pana? Muchacha, yo sé que yo me porté mal con ustedes Yo sé que yo soy una plaza de mierda, y que la cagué, y que soy una falsa Somos pana Siempre vamos a ser pana Era para decirte que Alfonso le pidió el empate a Yamile ¿Qué? Y le dijo que sí Jalabola, interpretada por Ferly Gap Arrechera, interpretado por Rourre Y Ansiedad, interpretado por Azuaje Bueno mis panas, les agradezco muchísimo a Ferly, a Rour y a Azuaje por colaborar en este video De verdad que le pusieron muchísimo empeño y no me decepcionaron Espero que les haya gustado, y si les gusta que siga atrayendo gente a colaborar en los videos Díganmelo aquí en los comentarios Pa' ver a quién traemos por ahí, si quieren etiqueten ahí a quién más o menos les gustaría que trajera y tal Ustedes saben cómo es la vuelta Así que ya saben, activo mano No No No